Bueno, OSDE este año está una vez más en el Abierto del Centro de la República. Es un honor poder participar en el evento tan prestigioso de tantos años. Y hemos decidido participar de la siguiente manera, con el ingreso dentro del campo de juego, para el público en general, con una carpa donde la gente puede participar con el arte, interactuar, donde pinta una pelotita de golf asesorada por artistas profesionales que esa pelotita después se la lleva de recuerdo. También hemos generado la aplicación móvil para los teléfonos iPhone y Android, donde se puede seguir todo el torneo, todos los jugadores, las salidas, los horarios y cómo está el leaderboard del torneo. Esa aplicación es gratuita y la pueden bajar dentro de los celulares que mencioné anteriormente. ¡Gracias!